¡Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Liga! Hoy transmitimos desde un lugar emblemático de la ciencia argentina, estoy hablando de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, un lugar realmente importantísimo para la historia científica de nuestro país. ¿Vos, Euge, cómo estás? Muy bien, muy contenta. Imagínate que estoy acá en la facultad a arrancar el programa, es hermoso. Y un orgullo esta facultad que es pública, es gratuita y abre sus puertas para todo el mundo. Así que súper contenta, Adney. La verdad que sí, un orgullo para todos los argentinos y las argentinas, nuestra educación. Pero hoy estamos acá en particular porque se presentó hace poco una vacuna contra el Chagas. Sí, esa enfermedad que todos aprendimos en la primaria que, no sé si saben, pero hasta el día de hoy sigue matando. Se calcula, se estima unas 12.000 personas por año. Se trata de la vacuna CruciVac, que es una plataforma muy novedosa y estamos con Emilio Malkiodi, que es el referente, el líder del proyecto y nos va a estar contando todo sobre esta vacuna que próximamente va a estar siendo testeada en humanos. ¿Lo recibimos con un aplauso? Claro que sí. Emilio, bueno, estás liderando este proyecto donde están desarrollando esta vacuna para una enfermedad que yo la verdad que no sabía que se podía desarrollar una vacuna contra la enfermedad de Chagas. Sí, en realidad la estamos desarrollando, así que hay que demostrar que funciona. Porque hay que tener en cuenta que no hay vacunas contra enfermedades parasitarias prácticamente. Las únicas vacunas aprobadas, digamos, para enfermedad parasitaria es contra la malaria. Y la efectividad de esa vacuna, ¿saben cuánto es? 30%. Ah, mira, súper vacuna. O sea, si hubiera sido para COVID, nadie, digamos, lo hubieran descartado de esa vacuna. Pero ¿qué pasa? Que la malaria mata a 700.000 personas por año en el mundo. Entonces, el 30% es mucho, mucha gente. Claro, igual vale la pena. ¿Por qué esto de que las vacunas contra las enfermedades que tienen que ver con un parásito son más difíciles de desarrollar que aquellas que tienen que ver con virus o bacterias? Porque los parásitos son muy parecidos a nosotros. Digamos, los parásitos están formados por células que se llaman eucariotas. Las bacterias son procariotas, son más primitivas. Los virus es otra estructura de vida. Entonces, al ser muy parecidos a nosotros tenemos doble dificultad. Primero en el tratamiento, porque en general algo que mata a una célula eucariótica nos puede dañar a nosotros. Y por otro lado, está el tema de que el desarrollo de vacunas también tiene que afectar, digamos, al parásito. Claro, entiendo. Y contanos un poco de qué va el proyecto, cuál fue la diferencia que ahora sí piensan que lograron desarrollar. Inventamos un antígeno que tiene partes de tres proteínas del parásito diferentes. Ese antígeno está combinado con un adyuvante, que es lo que tienen todas las vacunas, que adyuvante quiere decir ayudar. Entonces, logramos juntar un antígeno que, digamos, al generar una respuesta inmune va a atacar al parásito por tres lugares distintos y un adyuvante que se puede aplicar en las mucosas. Es lo que se llama un adyuvante de mucosas. Estimula las mucosas y, por ende, la vacuna se puede desarrollar como una vacuna nasal. Claro, pero eso está buenísimo. Sería como inhalar un poco de este antígeno para avisarle a nuestro sistema inmune. Che, mirá que el parásito tiene este pedacito, este pedacito o este pedacito, atáquenlo si lo llegan a ver. Completamente esa es la idea. Se llama Crucivax. Se llama Crucivax porque el parásito que causa la enfermedad de Chagas se llama tripanosoma Cruci. Entonces, sería vacuna contra el Cruci. ¿Y ya hicieron pruebas en ratones? Tenemos los estudios en ratones completos para dos tipos de vacunas. Una que sería profiláctica, o sea, para inmunizar, vacunar a personas no infectadas, y otra para personas que ya están infectadas. Porque como muy bien dijiste vos, hay en el mundo 10 millones de personas infectadas. Y eso es un estimado, no hay pruebas de que esto sea lo único. Bueno, pues es muy difícil de saber el número exacto de personas que tienen, porque muchas personas que tienen Chagas no lo saben incluso, ¿no? Como se pueden infectar y quizás les traen problemas crónicos, pero mucho tiempo después de la infección. Así es, exactamente. O sea, la enfermedad aguda no es una gran enfermedad. O sea, uno cuando tiene un virus enseguida se empieza a sentir mal. El parásito este es muy hábil para entrar sin que lo noten. Entonces, no causa gran daño. Bueno, la persona a lo mejor tiene una leve febrícula, como si uno tuviera un resfriado o un poquito de fiebre, algún dolorimiento, va a tener una, donde ingresó el parásito va a tener una protuberancia, un poco colorado, pero no es grande síntoma, como que a uno lo alerten. Claro. ¿Y cómo se van esos test por ahora? Dijiste que están testeando en ratones, se va a testear en monos, primates, no humanos, ¿cómo vienen esos test? El proyecto es un proyecto muy grande que está hecho con nuestro grupo de trabajo, que está en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y en el Laboratorio de Inmunología Molecular y Estructural y en la Facultad de Medicina, en el INPAM, que es el Instituto de Microbiología y Parasiteología Médica, en el LAVAX. Además, hay 10 grupos ubicados en Europa, 3 en Portugal, uno en España, otro en Francia, otro en Hungría, otro en Bélgica y 3 en Alemania. Ah, mirá. Y estos también los testeos también. Nosotros acá hicimos los estudios en ratón, digamos, de la vacuna profiláctica y terapéutica. Después se hacen estudios en perros, que estos se hacen en Portugal, y en Francia se hacen los estudios en primates no humanos que están realizándose en este momento. Bien, bien, muy avanzado. ¿Y están dando bien esos...? Los ensayos están dando bien, los primates no humanos, ya hicimos algunas pruebas pilotos, responden a la vacuna, porque esto es lo primero, ver lo que se llama inmunogenicidad. La vacuna desarrolla respuesta inmune, sí o no. Y después lo que se hace es el desafío. O sea, esa vacuna desarrolla respuesta inmune y esa respuesta inmune evita la entrada del parásito o la proliferación del parásito. Claro. Veo que participan un montón de grupos del mundo. ¿Y quién lo financia? Lo financia, bueno, lo financian los estados también. O sea, no hay financiación privada. Es el Estado de la Unión Europea, el que lo financia con un monto muy importante de 8.400.000 euros para todo este desarrollo que le estoy mencionando, incluyendo fase 1 en humanos, voluntarios sanos. Yo, perdón, me interesa lo de la financiación y podemos volver, pero me quedé con una duda. ¿Cómo funciona la vacuna terapéutica? O sea, vos ya tenés Chagas, tenés esta vacuna, ¿qué haría? Cuando el parásito entra, se tarda, digamos, en montar una respuesta inmune y el parásito se acomoda. La respuesta inmune es muy florida, no es que, digamos, pasa desapercibida y no hay respuesta inmune. No, la respuesta inmune es muy florida, pero no es la que se necesita para eliminar al parásito. Entonces nosotros lo que estamos buscando con la vacuna terapéutica es provocar una inmunomodulación. O sea, cambiar la respuesta inmune y lo estamos combinando esto con el medicamento, digamos, que se llaman benidazol, con lo cual esperamos la combinatoria de ambas, como lo logramos en ratones, la combinatoria de ambas evite el daño, porque el parásito permanece y se dañan los tejidos, afecta corazón y megavísceras, la enfermedad. Claro, es como que entrenar al sistema inmune para que pueda controlarlo y el parásito no pueda dañar los tejidos. Exactamente, esa es la idea. Eso es lo que se busca con una vacuna terapéutica. Está buenísimo, espectacular. No conoció la distinción entre la vacuna terapéutica y la preventiva, sería. Claro, preventiva o profiláctica se llama. Evitar la infección es muy difícil, ustedes vieron que en las vacunas de COVID las personas se siguen infectando, pero no tienen que ir al hospital, no tienen que ir a terapia intensiva. Sí, y en Chagas tengo entendido que no solo uno puede contagiarse a través de la vinchuca, sino que también por una transfusión de sangre y hay muchas personas que se están contagiando de esa manera o madres que le puedan transmitir a sus hijos a través. Sé que eso se puede prevenir, pero que si uno no sabe que tiene Chagas le puede transmitir a los hijos y que entiendo que ya hay Chagas en las ciudades, no es solo una enfermedad de un rancho. Según las personas que van a los hospitales de la ciudad, se estima que hasta un 10% de las personas que han migrado desde las, digamos, zonas endémicas, que es el norte de la provincia de Córdoba, el norte de la provincia de Santa Fe y todo el norte argentino, hasta el sur de los Estados Unidos, las personas que han migrado a la ciudad de Buenos Aires, se estima que un 10% de esas personas están infectadas. Por eso el cálculo de que en Estados Unidos hay 300.000 personas infectadas no cierra porque hay 11 millones de migrantes de Latinoamérica y esos 11 millones deben haber llevado por lo menos 10% de personas infectadas. Entonces, ¿cuántos son los que están infectados realmente? Y volviendo al tema de la financiación, este proyecto está siendo financiado por la Unión Europea, por los estados de la Unión Europea, que es bueno recalcar, pero te pregunto, porque creo que tienes una opinión muy interesante sobre por qué no se financian investigaciones sobre este tipo de enfermedades. Bueno, es lo que se considera una enfermedad olvidada, se le llama en general, por los términos en inglés, es difícil la traducción. Dejada de lado sería, porque es neglecting el término. Esto es así porque, digamos, son enfermedades que tienen un vínculo con la pobreza, no es que los pobres únicamente se infectan, pero tienen un vínculo con la pobreza, porque te han relacionado con casas sin revoque, con paredes de barro, con techos de paja. Yo iba a la casa de mi tío cuando era chico y era así. Entonces, el otro tema es que, digamos, las empresas no están interesadas en el desarrollo de esta vacuna que se la van a tener que vender primero a los gobiernos. Es clave este tema. Que los gobiernos, así como se hizo con COVID, lo va a tener que hacer un gobierno. Y el otro tema es que, digamos, durante mucho tiempo se pensó que la enfermedad de Chagas era una enfermedad autoinmune, y entonces por eso no había que desarrollar vacunas. Después se demostró que no es autoinmune, que hay reacciones autoinmunes, pero como en general cualquier respuesta inmune que se monta puede ser autoinmune o puede tener elementos, pero el causante de la enfermedad es el parásito, hay que eliminar al parásito. ¿Y vos hace cuántas décadas trabajás con Chagas? Yo ya estoy jubilado. Ya estás jubilado. No estoy retirado, pero estoy jubilado. Pero trabajás con Chagas hace décadas. Sí, hace 20, 25 años que trabajo en desarrollo de la enfermedad de vacunas. De vacunas. ¿Y fue como un sueño siempre lo de desarrollar una vacuna contra Chagas? Sí, yo hace 25 años que trabajo en el desarrollo de vacunas para Chagas. O sea, acumulo 25 años de fracasos. No son fracasos, son pasos para llegar a un desarrollo de una vacuna. Que a su vez también, digámoslo, no quiero ser pájaro maragüero, como se dice, pero puede no funcionar. Absolutamente. No, no, no. Yo no digo que tenemos la vacuna. Yo lo que digo es que tenemos un ensayo muy avanzado de desarrollo de vacunas. Sí, pero eventualmente, tarde o temprano, o sea, porque no solo has desarrollado un montón de pruebas y demás, sino que has formado un montón de recursos humanos. Absolutamente, sí, sí. Así que tarde o temprano esto va a ser realidad y gracias a personas como vos. Y ahora me pongo en optimista. Si todo sale bien, ¿en dos años se empieza a testar en humanos, más o menos? Yo estimo que sí. El problema, digamos, es la producción de la vacuna con la calidad que se necesita para humanos. O sea, el adyuvante ya está, el antígeno nos está dando un poco más de dolor de cabeza porque es complejo, son tres moléculas unidas, o sea, no se comportan como una sola molécula. Entonces está dando trabajo, pero si todo funciona bien, en un año y medio, dos años, estaríamos comenzando en humanos fase 1. Y eso, después, ¿cómo son los tiempos? ¿Cómo hasta, digo, para alguien que está mirando y de repente quiere saber cuándo se va a poder vacunar él o su hijo o su hija? No, para ser realista. Sí, sí, para ser realista. O sea, si nosotros en un año y medio estamos haciendo el ensayo en humanos, después, si todo funciona bien, estaríamos, digamos, en dos años y medio haciendo, porque se necesitan fase 2 y fase 3. Claro, claro. Entonces esto depende también del flujo de fondos, porque nosotros tenemos fondos hasta terminar con fase 1. Si funciona bien, hay que conseguir los fondos para llegar a fase 2. Yo me pongo en campaña, ¿eh? Lo armamos, lo armamos. Yo ya estoy en campaña, hace rato. Mira, también para que la gente sepa, cuando hablamos de fondos estamos hablando de decenas o centenas de millones de dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Sí, decenas por lo menos. Tenemos financiamiento hasta fase 2, supongamos que se termina en tres años. Sí, ponele. Fase 3, la juntásemos en fase 2, tres años y medio, producción en cuatro años y todo salga bien. Podría ser. Sí, tranquila. Espectacular. Sería muy buena. Sí, sí. Bueno, tenemos que ir terminando. Perdón, Andy. Pero vos crees que todo lo aprendido con COVID, de ensayos clínicos, que Argentina ha contribuido un montón y se aprendió también un montón en desarrollo de vacunas. ¿Crees que eso puede ayudar? Absolutamente. A estas fases finales para tomar la vacuna de chara. Sí, porque justamente una de las vacunas, la vacuna que se desarrolló acá en la Argentina ha sido financiada por el Estado y ha sido exitosa. Digo, para las personas que se preguntan, bueno, pero la pandemia ya terminó. No. No, es todo ganancia. Todo ganancia. Bien. Bueno, espectacular. Bueno, Emilio, muchas gracias. Me voy con una sonrisa porque me dio como dije, ah, mirá, capaz que en cinco años, capaz que tu hijo Río lo vacunamos con Tronchagas. Sí, es verdad, es verdad. Así que nada, ojalá salga todo bien y muchas felicitaciones, un trabajo conmovedor realmente. Bueno, muchísimas gracias, de mucha gente, de equipo, trabajo. Un orgullo y un placer escucharte, la verdad. Sí, la verdad que sí. Contarlo también es importante, hacerlo y contarlo, así que mil, mil gracias. A ustedes, ¿eh? Ustedes por la difusión, importantísimas. Por favor, muchas gracias. Nos encanta. Bueno, y no se vayan porque ahora seguimos con más La Liga de la Ciencia, sin una columna bárbara sobre comida, picante, chocolate, la ciencia de la comida. No se lo pierdan. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia, es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal, donde el conocimiento toma la palabra. TodoCiencia. TodoCiencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. En Junín, amamos ver televisión pública. Los pibes están en semifinales. Se viene Echeverri con la pelota, Brite Santi, Echeverri. ¡Gala, Argentina! Con un Diablito imparable, le ganamos al clásico rival. Con una exhibición de Diablito Echeverri, que está destrozando a Brasil. Ahora, vamos por la final. ¡Chau Brasil, ganó Argentina! ¡Trizo Ciro y que venga Alemania! Argentina-Alemania. Martes, a las 5 y media de la mañana. Copa Mundial Sub-17, Indonesia 2023. Amamos hacer televisión pública. En todos los changomás del país y en más online, podés llevar cientos de productos por un peso. ¿Qué? Sí, un peso. Compró un producto y llévate el otro por un peso. Comprando un celular TCL 405, llévate un Smartwatch Grow Home GR7 por un peso. Encontrás cientos de productos a un peso solo en Changomás y más online. Te recomendaría que no tomes más de 2 o 3 cafés por día. ¿Y dónde agua? Con agua fría y agua tibia. Ese es Jorge, de Sistemas. ¡Ah, y te tiro un dato! Ya sé. El truquito para sacar los turrones de la máquina. Cero, 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 uno. No. Te iba a decir que si pasás tu sueldo a BBVA, tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio a bienvenida para que te compres lo que quieras. Esto lo puedo devolver yo igual, ¿eh? Por más difusión de música nacional en los medios, El Instituto Nacional de la Música puso en marcha el Banco de Música Independiente. Si editaste un disco o fonograma en forma independiente, podés cargarlo en simples pasos, dejándolo a disposición de las radios y medios de comunicación para que puedan difundir tu música. El banco aporta material para que las radios cumplan con el 30% de emisión de música nacional, siendo la mitad de producción independiente, según el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Informate en www.inamu.musica.ar Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia, es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Mara, muy bienvenida, te extrañamos, estuviste en Francia. Muchas gracias por la bienvenida, yo también los extraño un montón, estuve trabajando en Francia, investigando, también... Te presentaste en un congreso muy importante. Para más de mil personas. Sí, era un congreso enorme, es el congreso de sensorial más importante que tenemos. ¿Verdad? 1200 personas. Y vos hiciste la charla más importante del congreso. Sí, ay, qué linda, yo estaba divina. Sí, una genia, una genia. Sí, mucha nerviosa, la verdad, pero me sentí muy contenta, sobre todo cuando después se me acercaron dos chicas jóvenes y me dijeron, ay, qué orgullo, una mujer y latina hablándonos a todos. Y dije, ay, yo no me había dado cuenta. Y la verdad que sí, porque es un congreso internacional y los latinos no estamos tan representados todavía. Pero así estuvimos. Y las mujeres muchas veces tampoco, o sea, que es verdad, de orgullo, muy bien. De orgullo a mí. Ahí la liga la ciencia en Francia, y además trajiste cositas. Claro, y en Francia, ¿en dónde estuve? En Dijon, la ciudad conocida por la mostaza. La mostaza de Dijon, de hecho, viene la receta original desde esa ciudad. Y en Francia también se pelean un poco con las belgas, pero va a ser muy rico el chocolate. Así que voy a invitarlos para arrancar, como soy la que hace, la comidóloga del asunto, que tal vez arrancamos probando. Cada día son mis seres experimentales. Entonces, ¿qué vamos a probar? A mí este, el muy picante, no. No, vamos a arrancar por chocolate. Y lo que les voy a pedir es como si estuviéramos en el panel en mi laboratorio, que yo sé que es difícil hablar cuando uno tiene la boca llena, y más en la tele. Pero vamos a morder un pedacito de chocolate, y me van a ir contando qué sienten. Si dulce, si algún gusto en particular, amargo. Así, a medida que vamos persiguiendo. ¿Les parece? Me parece. Ay, cada día te quiero más en serio. Elijamos. Adelante. Bien, los naranjitas elegimos los dos. Sí. A ver, ¿qué van persiguiendo? Y sobre todo me interesa que me cuenten más o menos. Dulce. Laranja. Mandarina. Picante además. Me pica la punta de la deuda. Me pica, sí. Dulce, dulce. Tardó, ¿eh? Mandarina, picante. Ahora me pica la garganta. Chocolate. Impresente. Va lento eso, pero hay como una sensación. El tensor me invade, me invade la boca. Y ahora me invade lo picante. Sí. Es muy rico. Puede ser. Muy bueno. ¿Qué pasa con el dulce por ahí? Sí, ahí. Y la de maranja. O hay una sensación que está reinando. No me mientan. Hay una sensación que es más. También hay un amargor. ¿Que el resto? Es como. Para mí, mientras mastico. No se lo están esperando en el chocolate. Esta sensación. El chocolate, lo siento, pero después ya me queda el picante. Domina el picante. Va quedando ese. Picante, picante, picante. Dulce, picante y un amargor. Bien. Y yo les puedo hasta prever que cuando terminen de comer el bombón, si quieren comer entero, el pic... ¿Cómo? ¿No había que comerse el entero? Es muy probable que muchas de las sensaciones se vayan y la sensación del picante siga ahí dando vueltas. En la punta de la lengua, en la lengua entera, en la garganta, en la mejillita, en todos lados. Puede ser que si son muy sensibles, hasta llegas a los ojitos y de calor. Y digamos, ¿cómo tardó en llegar ese picante? Porque el dulce llegó mucho antes. El chocolate y vamos a seguir charlando y el picante va a estar ahí haciendo de las suyas. Porque mi primera pregunta es, ¿cuál es el sentido que les hizo darse cuenta que eso estaba picante? Nosotros hablamos a veces del gusto, el olfato. ¿El gusto? Claro, porque no tenemos eso. Vos no nos explicaste eso de los cinco gustos. No hay ninguno de los picantes. No hay ninguno. Es otro paralelo. Es otro. ¿Es el sentido del gusto igual o no? No. Ah, es un sentido aparte. No es el gusto. Yo sé que hace poco el premio Nobel de química fue para gente que descubrió que el picante activa los mismos receptores que el calor. Que el calor y también que el sistema del dolor. Pero no son receptores gustativos, no son receptores de olfato. Se trata del sistema trigeminal. Ah. Wow. ¿El del nervio trigémino? El del nervio trigémino, que nunca te lo cuentan mucho. No, no, está ahí re abajo. No sabía. Pero en el caso del sistema trigeminal, es una molécula que está interactuando con los receptores que es el mismo nervio trigémino. Que el nervio trigémino, para los que no lo escucharon nunca, es el nervio que nos inarva toda la cara. De hecho, va por tres ramas. Por eso se llama trigémino, porque va a la mandíbula, a esta parte de la cara y también cerca de los ojos. Ahí va. Por eso es que nos puede hacer llorar cuando estamos con esta sensación. La molécula fue, está interactuando con el nervio trigémino y lo que el trigémino está diciendo es, ¡sáquenme esto de acá! Y entonces ahí es donde podemos también incluso lagrimear, que es esta sensación de dolor. Pero no es dolor físico, no es como cuando me pincho con algo, sino que es dolor generado, en realidad, o una sensación generada por interacción con una molécula. Por eso es un sentido químico. Que la molécula, acá vieron que a mí me gusta traer moléculitas. Acá, es gigante en relación, por supuesto, los negritos son carbonos. Ah, carbono, los blancos son hidrógenos y los rojos son nitrógeno, oxígeno. Oxígeno, y el azurito es un nitrógeno. Ah, mira, tiene un nitrógeno y tres oxígenos. 18 carbonos o más o menos. Ah, mira. Así que es bastante grande, bastante flexible, y esa molécula va a interactuar con los receptores del sistema trigeminal, del nervio trigémino. Ah, del nervio trigémino, mirá. Y como es tan grande, también tarda mucho en llegar la información. Ah, por eso lo sentimos más tarde. Por eso es que tardamos tanto cuando comemos un chocolate, donde además no lo estaban esperando. Ah, no, no. Al principio es como... Pero qué bien que le queda, ¿eh? Esto es picante. Es loco. Ah, ahora le ponen sal también al chocolate. Sí, también podemos... Hacen cosas raras, pero bueno... Sí, me gusta la mermelada de pimienta también. Bien. Muy rica. Ah, hizo que sos sencilla del picante. No, bueno, pero la mermelada de pimienta no sé por qué me gusta. No sé, la conocí hace poco y me empezó a gustar. Me gusta lo agridulce. Yo le pongo pimienta a las frutillas. Bueno, a veces también ayuda a resaltar un poquito más los aromas por una cuestión de equilibrio de volátiles. Y el mismo sistema también nos va a estar haciendo percibir lo fresco, que es distinta a la sensación del aroma a menta. Sí, sí, otra cosa. Es otra sensación que va también por el camino de lo frío, pero no es un detector de temperatura. Es un... Claro, no es un receptor de temperatura. Es también un receptor químico. Ahí va. Y entonces te da la sensación... Acá tenemos, bueno, enjuague bucal, caramelos de menta. Es la misma sensación fría, pero que no es igual que la sensación de temperatura. Ah, pero se activa la misma neurona. Es un mecanismo similar, porque de hecho el sistema trigeminal también se puede activar por la sensación de frío. No sé si a veces les pasa que toman helado y les duele la cabeza. Sí, me pasa todo el tiempo. Atrás de los ojos me duele. Acá... Nervio trigémino. También es el nervio trigémino, pero por una sensación física. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Te manda una... Se enfría el nervio y... Claro, es una sensación de frío que está siendo detectada por el nervio y la traduce y la tenés como en esa sensación más de la cara. Que uno dice, qué raro que no lo siento en la boca, sino que lo siento en la cara. El enjuague bucal, los caramelos que te dan sensación de frío, no son como... No es la molécula que activa... Sí. Ah, es otra molécula. Es otra molécula que también activa. Por ejemplo, es una molécula parecida al mentol. El mentol lo que tiene también es el componente aromático. Pero podés tener componente aromático y a su vez estimular el sistema trigeminal. Que también lo que hace es esto de despejar las vías nasales. Te abre todo, sí. Cuando usamos las cremas mentoladas, que justamente también abre la vía respiratoria, tiene que ver con eso. O sea, es todo el mismo sistema. Todo trigémino. Todo trigémino. Que no le damos mucha importancia. No, no, no. Canta, canta. Por suerte, la gente del premio Nobel, sí. Por eso es esa gente que lo estuvo estudiando tanto. Y por eso, bueno, también tenemos soda, porque la sensación de las burbujitas, que a veces nos hace como un picor... Yo puedo probar la soda, por supuesto. A mí chicos me hacían bullying porque yo no tomaba gaseosas porque decía que me picaban. Pero era... ¿Tenía razón? Por supuesto que tenías razón. Niño prodigio de la sensibilidad. O sea, me gusta mucho más la soda que el agua. Porque la sensación de picor también te puede asociar a una sensación de frescura. ¿Y qué onda del agua entonces sirve? Sí. ¿Qué pasa con el agua? Esta molécula, sí, grandota, como la vemos, no es muy soluble en agua. Claro. Es mucho más amiga de las grasas. Bien. Entonces, por eso es que a veces te dicen, tenés que tomar leche. Sí. Para... No la descremada entonces. Obviamente, la descremada no sirve. Nadie te lo avisa eso. Nadie te lo avisa. Y vos vas y tomás la leche de soja que no tiene nada que ver con lo que te están diciendo. Claro, una con 3% más. Claro. Una grasaosa que... O sea, pero mejor entonces una cucharada de aceite de oliva. Una cucharada de aceite de oliva a lo mejor es mejor para calmar la sensación. Yo no sabía esto, pero yo era en mi casa como consejo práctico. ¿Como consejo práctico? Si me pica, con mi picante, a mí que no me gusta, de repente una cucharada, no me di cuenta, tiene mucha pimienta, me empieza a picar aceite de oliva, cucharada de aceite de oliva. O aceite neutro también puede ser. O aceite neutro, aceite. Cualquier aceite porque la idea... Porque disuelve la molécula. Va a disolver la molécula y te va a ayudar a separarla del receptor y a que se vaya. Ah. Si no, en el agua, la molécula está unida al receptor y el agua pasa y la saluda le dice, Avesis, en cambio, si viene, es hidrofóbica, o sea que al agua le dice que no y es lipofílica, a la grasa le dice o la que tal. O te quedas abajo de la canilla. A mí me pasó eso, una vez mordí sin querer uno de estos ají, ¿se siguen diciendo ají puta parió? Vale, porque es el nombre del ají. Sí, ese era el nombre. Bueno, ese es el nombre. ¿Y cómo es que lo mordiste sin querer? No me acuerdo cómo fue, pero la cuestión es que después no sabía lo del aceite y entonces abrí la canilla y estuve media hora abajo de la canilla. Pero sí. Me faltaba ciencia, me faltaba ciencia. Ahí está el tema, porque además, por eso nos pueden a veces engañar con el picante. Como tiene un tiempo de latencia más lento el trigeminal, es como, no, no pica. Sí, claro. Y al rato, tal vez todavía ahora es probable, porque yo... Sí, yo todavía lo estoy sintiendo. Todo lo está sintiendo y persiste. Y de hecho es un sentido que, similar al dolor, se sensibiliza. Claro. O sea que... Claro, por eso la gente que ama mucho picante le da... No, en realidad sensibilizarte es cuando vos acabás de comer algo con picante. Sí. Ok, voy a tratar de que la próxima cucharadita tenga menos, porque no quiero que la sensación sea tan alta. Mis receptores están tan alertas, que están sensibles, y una concentración más baja me da una respuesta alta. Pero también pasa lo que dice Andi. Lo que pasa a eso es un acostumbramiento en el tiempo. En el tiempo, claro. En el tiempo, sí. El que está criado de chiquito y que se acostumbró a comer picante, también es cultural y un montón de cosas, a lo largo de los años va a necesitar más del estímulo para que su sistema diga, ok, alerta. Y una más, una más, que me queda duda. ¿Y por qué se usa también para resultar sabores? ¿Hay algo de la molécula? ¿Qué es lo que hace? No, la idea es que puede acompañar la sensación de picante, entonces lo que estás haciendo es sumar una sensación más a... Entonces, y también puede llegar a ayudar desde un punto de vista del equilibrio de volátiles a que los aromas salgan un poquito más. Pero eso, en realidad, la sensación es más que nada de generar una sensación más que enriquece la experiencia. Bueno, tenemos que ir cerrando, nos vamos a hacer un corte. Yo voy a ver bien lo del picante, no me quedó claro. Me parece muy bien. Voy a volver a probar a ver si empieza tarde, temprano. No sé, vamos a ver. Puedes hacer tu línea temporal, ahí tu descripción temporal, a ver qué pasa con ese picante. Me parece muy bien. Bueno, cada día te queremos más. Te queremos, te queremos. No, prometo la próxima no traer picante para... Vamos a tener algo favorito de Andy la próxima. Somos objetos de experimentación. Yo me anoto para queso, ya que me parece que debe ser mucho. Bueno, ya que estabas pidiendo, vamos a hacer... Sí, estuvo en Francia, seguro que el queso hay mucha. Si hay queso, hay vino, ¿eh? Así que... Si hay queso, hay vino, cada día la queremos más. Nos vamos a un corte. Deje la solución, que deje para el último vlog que amara con el vino, porque después no vamos a ir lavándose. Pero bueno. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todociencia. Todociencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Amamos hacer televisión pública. Hasta el lunes en Coto, tenés 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en queso untable casancre, yogurísimo ensayet y en marcas seleccionadas de pan dulce y budines. 50% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en cidras y bebidas Fizz y en marcas seleccionadas de cerveza, yerba mate y jabón para lavar la ropa. Y 4x3 en leche larga vida, la serenísima clásica en botella. También encontrálas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. La preocupación está, tal vez el formato económico que veníamos llevando, tampoco era sencillo para nosotros, ni para el laburante, ¿cierto? Sí, claro. Hay una herramienta que hemos recibido no hace tanto, que es el reintegro del IVA, ¿cierto? O sea, nosotros aplaudimos y ojalá podamos defenderla. Desiguales, domingo a jueves, a las 21, Televisión Pública. Aprende periodismo, periodismo deportivo y locución con los mejores. Instituto Superior Crónica, 21 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2024. Periodismo.edu.ar Seguinos en nuestras redes. Instituto Superior Crónica. ¿A dónde vas a encontrar un pibito de Formosa que juega con San Martín, Juana Surdú y Belgrano? Hoy haremos historia. Y los festivales que cantan y bailan nuestra cultura. En el vértigo de la inmensidad. ¿A dónde vas a encontrar los mensajes que nos conectan en cada rincón de la patria? Decir no al silencio y no tener miedo. Y esos deportes que se juegan con el corazón. Puedo llegar a lograr lo mismo y más, vamos por eso. ¿A dónde vas a buscar información chequeada y confiable? Le quedan a un viaje desimportantes. Bueno, sí a Argentina. Un aula tan grande que ocupa todo el país. En una sociedad desigual, lo que hay que hacer es igualar a aquellos que están en desventaja. Y el cine y las series nacionales que no podés dejar de ver... Al final decidí confiar en vos. ¿A dónde vas a encontrarte con la maravillosa pasión de ser argentino y argentina? ¡Soy el campeón del mundo! ¡Soy el campeón del mundo! ¿A dónde? En los medios públicos. En los medios públicos. Medios públicos. ¡Sí! Descuentos en instrumentos y accesorios musicales. Si tocas un instrumento, esta noticia es para vos. Todas las personas registradas en el Instituto Nacional de la Música pueden acceder a un descuento de hasta un 30% en instrumentos y accesorios musicales. El mismo es posible a través de un convenio entre INAMU y CAFIM, la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales. Para obtener el descuento, hay que comunicarse con las empresas asociadas a CAFIM. Encontrá los contactos, el listado de productos y conoce sobre más beneficios en www.inamu.musica.ar Último bloque de la Liga de la Ciencia. Llegó el momento de hablar de una tecnología, iba a decir, pero en realidad es un conjunto de tecnologías que concentra hoy en día el foco de las mentes más brillantes. Estoy hablando, por supuesto, de la inteligencia artificial. Y si vamos a hablar de inteligencia artificial, mejor hacerlo de la mano de nuestra columnista que más sabe tecnología, ella es Consu López. La recibimos con un fuerte aplauso. Consu, muy bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo va? Tanto tiempo. Te extrañábamos. Y yo a ustedes, por supuesto. Venís con un temón total. Venimos con el tema que venimos desarrollando durante el año y un tema que está en auge y en boca de todos, ¿no? Que es... Mis estudiantes me entregaron tarea hecha con el chat GPT. Está bien. Pero te avisaron... Ah, no, no, entonces no, no estoy bien. Vamos a ver un poco la historia de la inteligencia artificial hoy. Recordemos un poco qué es, ¿no? Para quienes no han seguido los episodios anteriores o quienes no están muy atentos a las novedades, la inteligencia artificial es esta disciplina dentro de las ciencias de la computación en la que se trata de que una máquina trate de realizar tareas que típicamente requieren de la inteligencia humana o que traten de imitar la inteligencia humana. Y aunque ya usamos herramientas de inteligencia artificial hace un montón, ¿no? Por ejemplo, en las plataformas de streaming, de películas y series, ya nos recomiendan la serie, la próxima serie que queremos ver. Las herramientas que tenemos en el celular de GPS ya usan inteligencia artificial hace un montón. Bueno, Google mismo, una búsqueda en Google es con inteligencia artificial. Una búsqueda en Google mismo. ¿El predictivo del celular se puede...? El predictivo del celular. ¿Entra en esta categoría? Sí, también entra en esta categoría. Como te entiende el audio es porque fue entrenado con inteligencia artificial, ¿no? Está en todos lados. Ya está en todos lados. Y aunque nos parezca un tema nuevo o sorprendente o de los últimos años, en realidad es un término que ya tiene sus años. ¿Cuándo fue la primera vez que se empezó a hablar de esto, de una máquina que pueda hacer tareas humanas? Bueno, en realidad, si nos ponemos quisquillosos y revolvemos un poco en la historia, ya tenemos mitos griegos en donde está la idea o por lo menos esa intención de que haya figuras humanas creadas por el hombre que imiten la inteligencia o el razonamiento humano, ¿no? Y si nos vamos netamente a lo científico, para hablar de la historia de inteligencia artificial, tenemos que sí o sí traer a nuestro gran querido Alan Turing. Alan Turing. Alan Turing fue un británico, matemático, un pensador y desarrollador de las ciencias de la computación que en 1936 nos plantea lo que se llama la máquina de Turing. La máquina de Turing es este dispositivo lógico, nunca vimos como físicamente la máquina de Turing, era una idea teórica, una propuesta teórica, en donde él planteaba una cinta infinita con determinadas reglas donde se podía leer, escribir o borrar determinados símbolos. Y según cada regla, yo podía ir a la derecha o a la izquierda. Esto sentó las bases de lo que hoy conocemos como los algoritmos y las computadoras modernas. Entonces, bueno, ya de ahí podemos empezar a tirar de la historia de la inteligencia artificial. Pero no fue hasta 1950 donde el mismo Turing dijo ¿Pero podemos hacer que las máquinas piensen? Y planteó esta pregunta muy filosófica, pero bueno, que en definitiva nos trae a lo que conocemos hoy y a los desarrollos de hoy en día. Él planteó en ese momento lo que se llama el test o la prueba de Turing. ¿Qué dijo? También, como una situación teórica, en donde hay tres participantes en este experimento. Dos personas y una máquina. El test de Turing dice que la máquina va a pasar esta prueba o este test si la tercera persona que interactúa tanto con la máquina como con la otra persona no puede distinguir si está hablando con un humano real o con una máquina. O sea, si podemos como engañar a esta persona o podemos hacernos pasar hablando, interactuando con esta máquina, podemos decir de que esa máquina ha pasado el test de Turing. Es muy loco que Alan Turing plantea esta situación casi sin imaginar todo lo rápido que iba a venir o quizás sí imaginándolo, la verdad que no sé, capaz que se dio cuenta de lo exponencial que iba a ser todo y que apenas, ¿cuántos? ¿50 años después? Sí, a ver, 70 años después, bueno. Estamos chateando con ChatGPT que a veces es más pillo que... Pero ChatGPT no supera el test de Turing. Pero no supera el test de Turing. Porque te das cuenta que... Yo me doy cuenta. Sí, porque alucina. Bueno, eso no sé si vas a comentar un poco sobre eso, pero... Bueno. Vayamos a la historia. Vamos a la historia. No, en realidad no fue hasta el 56, hasta 1956, donde escuchamos efectivamente hablar y donde se acuñó el término inteligencia artificial. Ah, mirá. Donde lo curioso es que Alan Turing no formó parte de esa conferencia, una conferencia que se hizo en Dermuth, porque si conocen la historia de Alan Turing, él era homosexual y en ese momento la homosexualidad estaba penalizada, se sometió a tratamientos químicos para tratar su homosexualidad. Lo obligaron a inyectarse hormonas. Lo obligaron a inyectarse hormonas y en 1954 Alan Turing, bueno, lo encuentran envenenado con cianuro. Se comió una manzana. Dicen que el símbolo de Apple es un homenaje a Alan Turing. Lo había escuchado de eso, no sé si es mito de realidad. No sé, tampoco. Bueno, y desde entonces la historia de la inteligencia artificial fue a pasos agigantados. Claro. Si bien hubo momentos donde hay incluso baches y donde se desalentó las inversiones en la inteligencia artificial, porque creíamos que, che, esto no iba a ningún lado, aproximadamente en los 70, después encontramos avances muy vertiginosos, sobre todo con la cantidad de datos que tenemos disponibles, con el aprendizaje de todos estos datos. Imagínense que hoy, usando computadoras personales desde los 80, ni hablar con el uso de los teléfonos celulares, estamos generando datos todo el tiempo y datos que se pueden usar para que una máquina aprenda. En el 97, en 1997, ya una máquina le ganó el campeón mundial de ajedrez, o sea, como un hito como bastante importante, pero siempre dentro de determinados como campos un poco más reducidos. El año pasado, con ChatGPT y otras herramientas de generación de imagen también, empezamos a ver de que podíamos empezar como a tener conversaciones, pedirles cosas y tener otro tipo de relación con las máquinas. Y, bueno, volvemos a la pregunta de... El test de Turing. El test de Turing. O sea, ¿puede una máquina... Es la gran pregunta. ¿Puedo engañar? ¿Podemos convencer a una persona de que está hablando con otra persona y de que no está hablando con una máquina? ¿Podemos o no podemos? Probemos. Yo se lo pregunté a ChatGPT mismo. Ahí va. Así que veamos qué nos dice. A ver. Vamos a ver. ChatGPT, pasa el test de Turing. Vos como que lo tratás de usted. Claro, claro. Está bien. Lo trato como herramienta también. Más allá de... ChatGPT, pasa el test de Turing. Pensé que le estaba diciendo, ChatGPT, ¿usted pasa el test de Turing? Claro, claro. Turing es una prueba diseñada para evaluar si una máquina puede escribir un... Exhibir un comportamiento inteligente que sea indistinguible de un ser humano. El criterio principal es que un juez humano, a través de una decomposición textual, no pueda distinguir entre las respuestas de la máquina y las de un ser humano. Si bien los modelos de lenguaje como yo, basados en GPT 3.5, pueden generar respuestas sorprendentemente coherentes y contextuales en muchas situaciones, no necesariamente pasamos, entre comillas... Pasamos, ¿viste? Ahí se apropia ya. Pasamos yo el test de Turing en todos los casos. La capacidad de mantener una conversación natural y pasar desapercibido como un ser humano depende de varios factores como el contexto, la profundidad de la conversación y la capacidad de razonamiento. En resumen, los modelos de lenguaje como yo pueden producir respuestas muy convincentes en muchas situaciones, pero no siempre pasamos el test de Turing en todos los casos. Así como ustedes pudieron distinguir de que sus alumnos y sus alumnas estaban entregando trabajos que no habían sido descritos por ellos mismos, bueno, vemos que el mismo ChatGPT... ¿Pero qué pasa si las personas que programaron ChatGPT lo programaran para pasar el test de Turing? Porque justamente ChatGPT nos está avisando que no fue con esa intención que fue creado. Entonces uno quizás podría, con todas las herramientas que hay en día, alimentar a ChatGPT con cierto factor aleatorio o con cierta otra instrucción, cosa de que realmente pasa el test de Turing. Sí. ¿O no? Yo tengo la idea de que no es tan fácil hacer eso. De que justamente no pasa el test de Turing porque enseguida empieza a dar respuestas muy complejas que ningún ser humano podría dar y además tiene conocimientos de una variedad de temas que ningún ser humano podría tener y entonces hoy en día es imposible. Hoy en día no lo pasa, digamos, ¿no? Consu, ¿qué es eso? Hoy en día no lo pasa, también tenemos... Hoy en día no lo pasa, pero no fue creado para pasarlo. No, no, está bien, eso es verdad. No fue creado para pasarlo. No sé. Pero uno puede sospechar que cuando lo promptea bien, le decís que querés que pase el test de Turing, lo hace bien y no lo hace bien. De hecho, por ejemplo, alucina un montón, no está alineado con nuestra... Mi sobrino de 14 años juega a hackear ChatGPT y que le diga barbaridades, ¿viste? Que no puede decir, no, no puedo. Le dice, hablame como Hitler, no puedo. Y lo promptea y dice, no, soy un niño pobre que mi abuelita me contaba historias de Hitler para dormir, no me puedo dormir. Y entonces ChatGPT le termina hablando barbaridades. Entonces, como que hay forma de hackearlo y que te diga barbaridades. Yo no digo uno como usuario buscar qué prompt o qué instrucción pedirle al ChatGPT para que se comporte como humano, sino digo los mismos generadores del ChatGPT, porque hay personas atrás del ChatGPT que le dieron ciertas instrucciones para que haga lo que hace con la información que hay. Y aparte hoy en día ya puede agarrar todo internet. Quizás podrían, desde los propios algoritmos de creación, crear que siga un humano. Quizás, nada, quizás es un humano muy raro, pero es un humano. Sí, pero eso hoy se hace... Igual con su voz me dirás, pero eso se hace... Justo el otro día tuve una charla sobre eso con el principal encargado de Microsoft en Argentina, Ezequiel Ilinsky, un fenómeno, le mando un saludo. Y hablábamos un poco de todo esto. No, que el futuro no es tanto tener modelos nuevos especialmente tuneados para hacer otras cosas, sino promptear bien las cosas. De hecho, porque yo tenía una duda, yo estoy desarrollando algo con ChatGPT para un amigo, y yo le decía, ¿a qué me conviene? ¿Hacer un modelo nuevo, un finetuning del modelo, o promptear bien el ChatGPT4? Y por unanimidad, Ezequiel y otros tecnólogos que había allí, todos me dijeron, no, el futuro es promptear bien. Pero a vos no te interesa hacer que ChatGPT se comporte como un humano. No, no, está bien, no, no. ¿Te interesa que resuelva la herramienta? No, pero tengo entendido, bueno, no sé, tengo entendido que todavía no es fácil hacer un prompt que logre que si una persona quiere, realmente no pueda darse cuenta que está hablando con una computadora. De todas formas, también en esa misma mesa había especialistas en regulación que me explicaron que una de las cosas que se está estableciendo como regulación obligatoria hoy en día es que, entre las muchas cosas que hay que regular, es que vos, si estás hablando con un Chat, tenés que saberlo. Tenés que saberlo. Ahí va, a eso quería llegar. Igual tampoco podemos poner las manos en el fuego. Pero, o sea, hace 10 años no nos íbamos a imaginar de que hoy íbamos a poder generar imágenes o chatar con una computadora. Ahora le pasás una imagen y te la entiendes. Es increíble. Es increíble, sí, sí, sí. Pero bueno, hasta ahora no es tan fácil engañar a una persona de que está hablando con una máquina. Pero bueno, tenemos que estar atentos y atentas a los desarrollos de la inteligencia artificial. Como dijimos antes, usarla como una herramienta y no como usarla a modo de engaño para pasar una prueba en la facultad o engañar a otra persona. Y sí, usarla bien y aprender bien a cómo usarla a nuestro favor y cómo tenerla en nuestro bolsillo para expandir y poder lograr cosas nuevas. Y poder además empezar a dejar de hacer tareas que son repetitivas o que pueden como disminuir nuestra creatividad. Permitir que nosotros podamos desarrollar las tareas en las que somos únicos y en las que podamos explotar nuestras propias características. Total. Espectacular, Consu, clarísimo. Me encanta que nos traigas estos temas para seguir charlando porque es un tema interesantísimo. Que se arme debate. Tiene para largo este tema, así que seguiremos. Que nos digan ahí qué piensan ellos sobre la inteligencia artificial. ¿Va a pasar el test de Turing alguna vez o no? ¿Qué piensan? Andy, ¿es una persona o es un robot? Yo no sé, yo tengo mis dudas. A veces es un robot, le dan números al cuadrado muy rápido. Pero pasa el test de Turing, a veces es un humano. Es verdad, paso el test de Turing. Pasas el test de Turing. Perfecto. Bueno, Consu, muchísimas gracias. A ustedes. Nosotros seguimos con más La Liga de la Ciencia. Gracias. Y llegamos al final del programa, pero todavía queda un ratito más en esta sección hermosa, que es La Ciencia de Todo. Un espacio en el que Andrés y yo nos preguntamos temas que ustedes nos mandan en las redes sociales. Y quizás se arme polémica, porque algunos temas son polémicos. Y este es el espacio para hablar de ellos. Así que, Andy, ¿qué nos traes hoy? Hoy me gustó mucho una pregunta que hizo uno de nuestros seguidores, que nos preguntó cuáles son para nosotros los misterios más grandes de la ciencia. Los misterios, por supuesto, no resueltos por la ciencia. Cuáles son, en nuestra opinión, porque, por supuesto, en esto cada uno tiene su opinión. Bien. ¿Cuáles son, en nuestra opinión? Se me ocurrió un juego que hagamos, Eugen. A ver. Que es que cada uno de nosotros dos dice los tres misterios más grandes de la ciencia, según cada uno de nosotros dos. Y vamos a ver si coincidimos en alguno o no. Dale, dale, dale. ¿Cómo la ves? ¿Bien? Me encanta. ¿Te encanta? Bien. Igual, bueno, ahora lo voy a pensar rápido. Dale, arrancaba. ¿Querés que arranque yo? No, bueno, tiro uno y vos tirás otro y así. Dale. Para mí, bueno, voy a ir con uno muy personal, que creo que todavía es un misterio que la ciencia tiene que resolver y que está en eso, pero todavía no lo resolvió, que es el misterio de la conciencia, ¿no? Cómo las neuronas codifican para esta experiencia consciente que yo estoy sintiendo que yo soy yo y que te veo acá y que veo las cámaras y acá toda la producción y el canal. Y, bueno, sabemos, tenemos algunas ideas, algunas hipótesis, algunos correlatos neurales, algunas experiencias conscientes, pero me parece que todavía no sabemos exactamente cómo es ese código, ¿no? De la experiencia consciente. De la experiencia consciente. Sí, a mí esa, sabía que podías decir esa voz. Bueno, obvio que decías eso. Lo sospechaba, lo sospechaba, pero a mí me parece que es un problema que no está del todo bien definido. ¿Cuál es la pregunta? Tipo, ¿qué es la conciencia? Como no podemos definir bien qué es la conciencia, la pregunta en sí me parece que es un poco... Se nos escapa un poco de las manos. Como la inteligencia artificial, vas definiendo inteligencia y cada vez que decimos inteligencia es esto, pero después cuando una máquina lo hace decimos, no, no era eso, era alguna otra cosa. En fin, pero no, está bien, está bien. Pero para mí se puede definir y de hecho se está estudiando la conciencia. Ok, te tiro una mía. A ver, espera, pero quiero decir, esta es su sospecho que tal vez coincide entre nosotros. ¿Vos ya pensaste las tres? Más o menos. No, no, pero tenés que pensar las otras dos a ver si coinciden o no. Ya las pensaste, bien, se has trasladado. Te voy a decir una a ver si coincidimos. Si está sospecho que podemos coincidir, que para mí es un misterio fascinante el de cómo empezó la vida. Sí, esa la tengo. La primera molécula autorreplicante. Esa la tengo, esa la tengo, de todas maneras también hay algunas hipótesis de que, nada, en los millones y millones de años, desde el caldo primigenio que era la Tierra, había moléculas y uno puede tener cierta idea. O sea, me da mucha intriga, me encantaría poder replicarlo. Pero supuestamente en algún laboratorio una vez se hizo, ¿no? Como una especie de caldo de aminoácidos y moléculas orgánicas. Sí, que se forman algunas moléculas orgánicas. Pero eso perdió importancia hoy en día porque se sabe que muchas de esas moléculas llegan en los cometas. Entonces, como que perdió importancia ese experimento histórico. Pero a mí lo que me parece interesante, además de eso, es que existe la posibilidad de que sea un evento tan, pero tan improbable, la aparición de la primera molécula autorreplicante que empezó el proceso de la vida, que sea algo que está para siempre vedado a nuestro conocimiento y que explica, por lo tanto, también la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi la conocés bien, que es esto de por qué no hay extraterrestres visitándonos. Porque uno hace la cuenta de todos los millones de planetas, millones de soles y dice, che, tendría que haber un montón de vida en el espacio. Y si de verdad miramos hacia afuera y no la vemos ni nos vinieron a visitar, eso se llama la paradoja de Fermi. Entonces, puede ser que simplemente realmente seamos prácticamente, tal vez los únicos en el universo, porque es un evento tan, pero tan, pero tan improbable que no ocurrió en ningún otro lugar de la historia del universo. Es improbable, pero también estamos hablando de millones y millones y millones y millones de años. Sí, pero bueno, pero las probabilidades pueden ser tan, 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 tan chicas que esté vedado para siempre ese conocimiento para nosotros, porque es un evento tan improbable, tan poco común, que nunca vamos a llegar a descubrirlo. Pero bueno, ahí tenemos una coincidencia, en este pensábamos el mismo. Bien, vamos al segundo tuyo. Y el segundo, no, el tercero, yo ya dije conciencia, origen de la vida, origen de la vida y tercero. Y mi tercero, yo no sé mucho de física, pero todavía no cacho bien la onda del tiempo. O sea, como que antes no había tiempo, como que realmente ya hay consenso de que eso es así, antes en el Big Bang, hay consenso de eso, ¿qué pasó en el minuto cero, antes del tiempo? Eso como que no, no sé si es que yo no lo sé. Voy a citar a la de la de la Bortocopoli, no sé, no sé si se sabe, pero ¿qué es el tiempo? Porque para mí ustedes, los físicos dicen, ah, sí, el tiempo, ah, sí, la cuarta dimensión, no sé qué, y no sé. Sí, está filosófica, requiste cosas bien filosóficas, porque eso también es medio casi filosófico, que es, ¿es cognosible lo que pasaba antes del origen del universo? Es algo que está vedado en nuestro conocimiento, también es incognosible, ¿no? Sí. No sé, a mí me parece como más, porque parece más de la filosofía que de la ciencia. Bueno, para mí el tiempo es algo que se puede estudiar, es el punto de vista físico, entonces yo me pregunto, bueno, ¿quién? Bueno, yo te digo, ¿por qué no la elegí, no te enojes? No, sí, ya, eso de la polémica del final del programa, el polio es así. Te pone así, me pone así. Pero es un juego muy lindo el que estás planteando, y los invito a todos y a todas a que nos digan cuáles son esas tres grandes preguntas que quieren saber, ¿no? Claro, claro, bien, bien. Bueno, yo tengo el origen de la vida, me faltan dos, yo tengo el origen de la vida, que ese coincidimos, tengo uno que es bien, bien concreto, que hay que buscar una explicación que todavía no existe, que es la siguiente, creo que lo conocés esto, no estoy del todo seguro, pero a la atmósfera terrestre llegan partículas de muchas altas energías, ¿viste? Eso lo sabés y se sabe, llegan partículas que chocan con las partículas de la atmósfera terrestre y se crean cataratas de partículas, son como aceleradoras naturales de partículas, ¿no? ¿Son los rayos cósmicos? Los rayos cósmicos, exactamente, bueno. ¿Tenemos ahí como un detector de rayos cósmicos? Sí, tenemos el mayor del mundo, en Mendoza, sí, 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 espectacular. Bueno, ese detector, entre otras cosas, se financió y se construyó para tratar de descubrir y resolver un misterio que todavía no se resolvió, que es de dónde vienen ciertas partículas de muy, muy, muy alta energía que existen en el universo, que llegan a la atmósfera terrestre y no sabemos de dónde vienen. Ah, mirá. Tienen tan alta energía que no se conocen procesos físicos capaces de generarlas y no se sabe bien de dónde vienen. ¿Y no puede medir el Big Bang? Es un misterio, no se sabe bien de dónde vienen. Y a mí me acuerdo de estar en la facultad hace 25 años atrás y que un profesor explicando esto, diciendo, che, no se sabe de dónde viene. Es la pregunta. Y yo dije, wow, ¿cómo puede ser? Y bueno, porque muestro un gráfico de la energía de las partículas que llegan a la atmósfera terrestre y hay partículas, cada vez más energéticas, hasta que hay un pequeño porcentaje de partículas que tienen tan alta energía que no saben de dónde pueden haber venido. Mirá, mirá. Muy loco, un gran misterio. Gran pregunta. Gran pregunta. Bueno, mi última. Última. Mi última. Es un poco parecida a la tuya del tiempo igual. Eso te barría un poco la tuya, pero es un poco parecida. Pero esta es un poco, espero que la producción no me eche por el tiempo, porque es así, requiere un poco más de explicación, que es la siguiente. Vamos, es. Viste que todo el mundo dice que Einstein creó la teoría de la relatividad. Va, todo el mundo, en el mundo de la ciencia. No es que se discuta en la gencha de fútbol. Pero bueno, ¿cuál fue la inspiración para que Einstein cree la teoría de la relatividad? Einstein quería que la teoría de la relatividad de tal forma que no haya un observador privilegiado, un marco de referencia a partir del cual se puedan plantear las leyes de la física. Lo que Einstein descubrió, de hecho, aunque sea la teoría de la relatividad, es que hay algo que no es relativo en el universo, que es la velocidad de la luz. Que todos los observadores miden exactamente la misma velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. No importa cómo te estés moviendo, vos cuando medís la velocidad que está yendo la luz, está yendo a 300.000 kilómetros por segundo. Y él quería entonces crear una teoría en la cual las leyes de la física, una teoría física, que planteara las leyes de la física en términos solamente de velocidades relativas entre las cosas. No velocidades absolutas, porque la velocidad entre este cuerpo y este cuerpo, relativa entre ellos, es siempre la misma. Pero la velocidad a la que cada uno de los cuerpos por separado depende de cómo me esté moviendo yo. Bien. Y bueno, Einstein trató de crear unas leyes de la física que no dependieran más que de momentos relativos entre las cosas, y él creyó que lo había logrado con la teoría de la relatividad. ¿Y? Pero no lo logró. La teoría de la relatividad también presupone un espacio absoluto. Y resuelve otros problemas, ¿no? Resuelve otros problemas y sí, resuelve, por ejemplo, el tema de algunas órbitas que no son exactamente elípticas, como preveía la teoría de Newton. Claro, claro. Entonces, él lo resuelve eso, por ejemplo. Pero lo que no resuelve es lograr plantear una teoría de la física, una teoría que explique el movimiento de los cuerpos cósmicos, en términos solamente de velocidades relativas entre los cuerpos y de distancias relativas entre los cuerpos. ¿Y eso no se sabe por qué? Eso, no se sabe si existe esa teoría. Andy, me encantó esta columna, me encantó. Trajiste así como un tema polémico, me bardeaste un poquito, que estuvo bien. A modo de juego, a modo de juego. Y también es un disparador para que todos los que nos están viendo nos manden cuáles son sus preguntas. Nos manden, piensen. ¿Cuáles son sus misterios favoritos de la ciencia? No resuelves. Me encantó, me encantó. Excelente. Bueno, nos quedamos sin programa, tuvimos de todo, estuvo buenísimo. Y encima cerramos con los tres misterios de la ciencia para Andy y mis tres misterios de la ciencia. Perfecto. Que a mí no le gustaron tanto, pero que está muy bien. No, estuvieron bien, estuvieron muy bien. Bueno, vamos a los años que viene. Nos vemos los años que viene acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la Asociación Pública. ¡Chau! ¡Chau! Un asado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey, yo. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado. Un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.